Hechos de los Apóstoles Hagamos una pausa y esta es como la primer recapitulación de todo lo que hemos estado leyendo y meditando. Recuerda que este viaje sobre el libro de Hechos de los Apóstoles pretende ser una lectura meditada y orada. Que aunque es cierto, vamos tocando de una manera muy superficial algunos hechos históricos o contextos culturales que nos van a ayudar a entender cómo el cristianismo pudo surgir de una manera tan fuerte. Nuestra intención principal es dejar que el texto nos hable, que sea Dios quien nos hable. Recuerda que en nuestras manos tenemos la palabra de Dios y la palabra de Dios se escribió principalmente para que sea Dios quien nos hable a nuestro corazón. Pero bien, es importante tener un panorama general del libro para poder entender más el ritmo que está llevando y cuál es la intención del autor al escribirlo para nosotros. Y por supuesto, teniendo un panorama general, también Dios nos va a hablar al ver y descubrir los movimientos que está teniendo estos acontecimientos en la historia, en la comunidad cristiana. Y al final te vas a dar cuenta que también son los mismos movimientos que tiene nuestro corazón o nuestro grupo, nuestra comunidad, nuestra familia. Sin más, hagamos esta recapitulación. Hemos leído la primera parte del libro de Hechos de los Apóstoles. El libro de Hechos de los Apóstoles podemos dividirlo en siete secciones que están claramente definidas. Porque la intención de Hechos de los Apóstoles es, sí, mostrar cómo era la comunidad cristiana, pero más que todo eso, el mensaje, cómo se gestó el mensaje, cómo los primeros cristianos vivieron el Evangelio y cómo éste resonó hasta el mundo entero. Te repito de una manera muy rápida cuáles son estas secciones. La primera sección es la iglesia naciente, que es la que ya leímos. La segunda sección es las primeras misiones, cómo el Evangelio se empieza a extender a todas las provincias de Palestina y corre por todo la costa oriental del Mediterráneo hasta llegar a Chipre y Antioquía. La tercera sección es la misión de Bernabé y Pablo. Como estos dos apóstoles llevan el Evangelio hasta Asia Menor. El capítulo cuarto es muy importante porque es el concilio de Jerusalén y ahí es donde se decide, y escuchando al Espíritu Santo, que el Evangelio es para todos, aún para aquellos que no son judíos. Es en este el primer concilio que está en la sección cuarta del libro de Hechos de los Apóstoles. Ahora, en la sección quinta vemos la segunda misión de Pablo y aquí es donde llega el Evangelio hasta Europa y se establece en Grecia. Un punto muy importante porque San Pablo va a utilizar como plataforma para extender el Evangelio mucho del pensamiento filosófico que ahí estaba imperando. Ahora bien, en la sexta parte vemos la tercera misión de San Pablo, que es la que llega hasta la rica provincia romana de Asia en su capital en Éfeso. Y la última sección del libro de Hechos de los Apóstoles vamos a ver que es Pablo prisionero por Cristo. Es importante que tengamos este panorama general porque también nos da a entender, viendo el panorama general, que San Lucas tenía que escoger a alguien, a algún apóstol, como un ejemplo de alguien que estaba evangelizando. Y escogió a San Pablo y claro, lo hizo inmortal y sabemos que incluso San Pablo fue un muy buen ejemplo. Pero en la forma en como San Lucas empieza a hablar del destino final de San Pablo, lo está haciendo como un paralelo con el de Jesús. De tal manera que podemos ver en San Pablo que quien vive en San Pablo es Jesús y de la misma manera San Pablo va a buscar o va a terminar con una muerte semejante a la de Jesús para que también, claro está, sea coronado con la vida eterna. Por eso es importante que leyendo sección por sección del libro de Hechos de los Apóstoles también podamos ver en dónde está ese texto, en qué movimiento, en qué sección y cuál es la intención que se está dando. Tener estas siete partes en tu mente te va a ayudar también a identificar cuando escuches un texto de Hechos de los Apóstoles saber en dónde está, al principio, al medio o al final. Hemos hablado de la primera sección que es la iglesia naciente y esta está desde el capítulo primero hasta el capítulo quinto del libro de Hechos de los Apóstoles. El capítulo primero es más que nada como una introducción, es decir, nos presenta el prólogo donde dice que es claramente continuación del Evangelio de San Lucas y también nos presenta la ascensión de Jesús y la encomienda de anunciar el Evangelio hasta los confines de la tierra. También nos presenta el grupo de los apóstoles y cómo estos vivían en ese momento. Y luego nos presenta la necesidad de sustituir al traidor, a Judas Iscariote. Ese es el primer capítulo. En el segundo capítulo iniciamos con la experiencia de Pentecostés. La promesa se cumple y ahí se desentona toda la experiencia de la iglesia. El Espíritu Santo es quien hace real, palpable, quien actualiza, quien hace que la pasión, muerte y resurrección de Jesús cobre una experiencia en cada uno de nosotros. Ahí, en el capítulo 2, vemos la experiencia de Pentecostés, vemos el discurso de San Pedro, que es muy importante, la primera comunidad cristiana y las conversiones, las primeras conversiones. En el discurso de San Pedro vamos a escuchar el querigma. Querigma que se va a ir dando de diferentes formas, pero el mismo mensaje a lo largo de todo el libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 3, vemos la curación de un tuyido que está en el templo, un milagro. Vemos cómo la gente se acerca, admira y Pedro da un discurso. En el capítulo 4, Pedro y Juan son llevados al Sanedrín y ya vemos toda esa situación donde les prohíben predicar. Ellos salen, van con los apóstoles, les platican lo sucedido, hacen una oración en tiempo de la persecución, son revestidos nuevamente con la fuerza y salen y predican con mayor fuerza. Aquí se nos describe cómo es la primer comunidad. Se habla, a diferencia de la primer descripción, ahora habla de los bienes, cómo todo lo tenían en común. Y se nos presentan dos ejemplos. El ejemplo de Bernabé, que es un hombre generoso, que vende el terreno que tiene para poner el dinero a disposición de los apóstoles. Y al entrar en el capítulo 5, vemos el mal ejemplo del fraude de Ananías y Zafirá. ¿Cómo ellos tratan de mentir al Espíritu Santo? Tratan de mentirle a los apóstoles. Y claro está, con eso causan la muerte de ellos mismos. Aquí podemos ver un gran ejemplo de cómo aprender de las cosas buenas y también aprender de las situaciones malas. De lo malo, lo que no debemos de hacer. De lo bueno, ejemplos a meditar. En este capítulo 5, también vemos una perspectiva general de cómo vive la primer comunidad cristiana en torno a la figura de Pedro. Incluso la sombra de Pedro sanaba. También vemos el prendimiento y la liberación milagrosa que ellos tienen. Cómo en ese momento el ángel les pide que sigan predicando la vida. Y vida, entendámoslo, que se refiere a quién es la vida. Jesús. Pero también lo podemos ver que no son teorías, sino que tiene que ser algo que tiene que estar en nuestra vida. Vemos también cómo ellos comparecen ante el Sanedrín y cómo Pedro no tiene miedo y también a ellos les predica, también a ellos les da el querigma. El querigma es algo muy importante que debemos de tener muy grabado en nuestro corazón. Después vemos la intervención de Gamaliel y al final termina esta sección con ese muy buen sabor de boca donde a pesar de que a los apóstoles los azotan, ellos salen llenos de alegría. Porque la virtud, la perseverancia, el no perder la fe, les da más alegría que los sufrimientos que puedan padecer. Bien, de esta primer sección que es la iglesia naciente, tenemos que tener bien claro estos temas. Número uno, se presenta la vida interior. Sí, de los apóstoles y de la comunidad cristiana. Cómo cada uno de ellos se reúne para orar, tiene fe, expresan en las oraciones su confianza en Dios, pero también cómo viven en la comunidad de manera interior. Un mismo corazón, un mismo espíritu. Todo lo tenían en común. En esta primera sección vemos claramente cómo se define y se proclama el querigma. Todo el Antiguo Testamento, toda la fe, ahora va a ser cristocéntrica. Es Jesús quien está en el centro del mensaje de la predicación de los apóstoles. Vemos la importancia del testimonio y la enseñanza. Testimonio, milagros, forma de vivir y la predicación de la palabra. Se reúnen a compartir el pan y a escuchar la predicación. Dos aspectos que deben de estar siempre presentes en la comunidad cristiana. También debemos de aprender de lo bueno, como el testimonio y la generosidad de Bernabé. Y también debemos de aprender de las cosas malas, de aquellos que cometieron un error, ver cómo terminaron, para saber que nosotros no debemos de caminar ese camino si te lleva a la destrucción. Y terminando con esta frase, la virtud es más grande que los sufrimientos. La pregunta es, ¿qué tan grande es tu virtud? ¿Qué tan fuerte es tu virtud? Cinco temas, la vida interior, el querigma, el testimonio y la enseñanza, aprender de lo bueno y lo malo, y la virtud tiene que ser más grande que el sufrimiento. Estos son los cinco pilares que se manejan ahorita en la primer sección del libro de Hechos de los Apóstoles, que van a ser lo que va a sostener todo lo demás. Recuerda, lo primero es la vida interior. ¿Cómo estás viviendo tú como persona y luego tú como grupo? Porque de aquí es de donde se va a ir desenvolviendo y desarrollando todo lo que sigue. Esta primera sección es la iglesia naciente. A partir de ahorita, cuando iniciemos el capítulo 6, vamos a empezar a hablar de las primeras misiones. Y esto es como el evangelio pasa de Jerusalén a todas las demás provincias de Palestina y corre a todo lo largo del Mediterráneo, Chipre, y llega hasta Antioquía. Eso no hubiera sido posible si primero la iglesia naciente no está muy firme en su convicción y en su experiencia de Jesús resucitado y de la experiencia del Espíritu Santo en cada uno de ellos. Por favor, sigue leyendo Hechos de los Apóstoles. No te contentes solamente con escuchar estos videos. No. Léelo. Completo. Lee todo el libro. Vuelve a leerlo. Vuelve a leerlo. Vuelve a leerlo. Trata de meditar. Y si quieres profundizar en algún texto, puedes buscar el video que corresponde a ese o ve escuchando los videos conforme vas leyendo. Pero estos videos no pretenden ahorrarte el trabajo de tu vida interior. Más bien, son como una motivación a que ores y a que leas este asombroso libro de Hechos de los Apóstoles que también es tu vida. Tengas un excelente día.